Mi hermana Marcelina Tuscano y a todos los trabajadores de la radio y a todos mis hermanos presentes que nos honra con su presencia esta noche y desearles feliz décimo primer aniversario Radio Pondición Divina de Huanta también hacer llegarles saludos a nuestros hermanos de Santillana, mi hermana Porfiria que está presente, que nos honra con su presencia también mi hermano Rubén Ochoa que el 20 de agosto está celebrando también su aniversario del ministerio y muchas bendiciones a todos mis hermanos desde aquí quiero hacer llegar para todos mis hermanos de Huancabelica para mi hermana Inicio Machuca, hermana Brando para Estudios Geva Music de Azur Perú Producciones muchas gracias bueno mis amados hermanos vamos a cantar los cánticos para Dios Todopoderoso juntamente con ustedes juntamente mi hermano Jaime Matamoros hermano Daniel Guillén Poucar muchas gracias por la invitación Pastor Teodoro muchas gracias familia en Cristo Pastor Samuel le damos la bendición a todos mis amados hermanos aleluya vamos no se calle no se calle y no se quede vamos con gozo a su nombre quien vive quien salva de iglesia viviente a quien alaba a Cristo no se escucha a quien a quien a Cristo Salvador parece que no gritan desde este estrado por eso no se escucha a su nombre feliz aniversario Radio Bendición Divina aleluya vamos con las palmas las palmas las palmas las palmas las palmas para Cristo con gozo con gozo con gozo abrazas vamos arriba 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 con gozo ayúdame Espíritu Santo ayúdame Espíritu Santo me fue de fuerza se me iba a gritar no puedo más vivir siempre y no me fue de fuerza se me iba a gritar no puedo más vivir siempre y no vamos a decir todos sin Dios nada es el hombre ayúdame Espíritu Santo ayúdame Espíritu Santo dile 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 me fue de fuerza se me iba a gritar no puedo más vivir siempre y no me fue de fuerza se me iba a gritar no puedo más vivir siempre ayúdame vamos cantando mi amado quiero llorar lleno en tus brazos quiero llorar como un niño me fue de fuerza se me iba a gritar no puedo más vivir siempre y no me fue de fuerza se me iba a gritar no puedo más vivir siempre vamos a perder la vida así alabado al Señor recuerda de tu creador no te quedes persevera en todo momento vamos población de Huerta alábale 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 al Señor Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive no te quedes no te quedes como un niño Señor no me se me iba a gritar no te quedas que me juventud Me fui de fuerza, se me vi a acabar, no puedo más, me siento ayuda. Lúzate con Cristo. Adónde vas en tu soledad, Jesús Cristo será tu consumo. Por eso hoy te está llamando, para que nunca ande y llora, para que nunca ande sufriendo. Vamos todos. Adónde vas en tu soledad, Jesús Cristo será tu amparo. Por eso hoy te está llamando, para que nunca ande y llora, para que nunca ande sufriendo. Vamos a decirle que he hecho, hermano. Por eso hoy te está llamando, para que nunca ande y llora, para que nunca ande y llora. Vamos, ministerio de alabanza, embajador celestial desde Huaca, Belica. Y como le alaba a Cristo Jesús, con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría. A su nombre, a su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Reza. A donde vas en tu soledad, Jesús Cristo será tu consumo. Por eso hoy te está llamando, para que nunca ande y llora, para que nunca ande y llora. Para que nunca ande y llora. ¡Aher Duy! Saludando a todos los trabajadores del radio de la bendición. Hasta la vida. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para cantarte, con el aparte, tu me escogí, mi Señor. Para eso canto, tus maravillas y Dios mío, nunca me olvidará. Para cantarte, con el aparte, tu me escogí, mi Señor. Para eso canto, tus maravillas y Dios mío, nunca me olvidará. Nunca te olvides de tu creador, no te olvides de tu proveedor, avanza, avanza, avanza. Abre la tu cuesta, hermano, antes que quede mi gran juez. Si no lo haces, ¿qué va a pasar? Así alguien tierno te va a matar. Abre la tu cuesta, hermano, antes que quede mi gran juez. Si no lo haces, ¿qué va a pasar? Así alguien tierno te va a matar. Abre la tu cuesta, hermano, antes que quede mi gran juez. Si no lo haces, ¿qué va a pasar? Así alguien tierno te va a matar. Gracias, muchas gracias. Abre la tu cuesta, hermano, antes que quede mi gran juez. Si no lo haces, ¿qué va a pasar? Así alguien tierno te va a matar. Muchas gracias, doctora Vilma, doctor Víctor, doctor Teodoro, gracias. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Cuantos se cansaron de alabar a Dios, hermano.